Si más de una vez digo yo, en plan, de coña, para la raíz, en plan, para que la gente sepa de que, si se quedan Es que estoy nadando a configurar esto, me está poniendo los nervios, no se me abre el Steamboob R, con el botón de Steamboob R Eh, a veces se vuelve loco, eh Uy, ya tengo esto aquí Parquea, es que se vuelve, loca Ah, voy a cerrar Pasa, gracias, eso, pasa, por vivo Voy a hacer algo inteligente, voy a buscar agua Eso es nuevo Yo tengo agua aquí al lado ¿Cómo? Madre de Dios Y estos son mis moderadores Una vez que casi digo ¿Cómo haces para ponerte el penes en el digueto? ¿El penes? ¿Para que se mueva? ¿El penes? No, eso no Espérate, ¿verdad, tú? Espérate, ¿verdad, tú? Espérate, ¿verdad, tú? Eh, pásame el... El deso de la creyó, ¿verdad? El deso de la creyó ¿Cómo? Eh, ¿tú me entiendes, Jun? No El pene, coño, el pene Que te pase mi pene ¿Y? ¿Para qué lo quieres? ¿Para ponerlo abajo en el esto? A lo mejor ¿Ah, que vas a hacer tú también? Ay, Dios Sí Ah, vale, voy Sí, sí, sí Porfa ¿Cómo haces para que se mueva? Que no lo tienes Eh, pues es una aplicación de navegador Sí Que se llama Recivity Sí, sí Que podéis poner... Hola Ponme esta imagen, porfa Venga A ver qué tonte me va A ver, pues me voy a ver poja, porfavor A mi poja me va a ver poja No, no, a mi la disco, a mi la disco Espérate, a ver A la de Silver te voy a ver No, 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 qué coño, qué coño A la de... No, coño, voy a copiar la de Silver Es verdad, que la tuya va a ser poja, Silver ¡Olé! A ver A ver Navegador Stor Me tengo que comer un cosito de esto Algún día, cuando me acuerde ¡Olé! Sí También me dijiste que te recordarás que te hicieras uno para el señor Sordi Sí, sí Ya que estoy, hago los dos Y Y Ahí está, sirve en un ladito Ok Tengo que cerrar, tengo que cerrar SteamVR, volverlo a abrir porque va como el puto culo Te quiero SteamVR Ay, pégate, me quiero poner los dos directos Un momento Piri piri pipi Piri 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 Del otro, de aquello, de eso... Voy a hacer esto... No preguntes por eso... Tú solo gózalo... ¿Qué has hecho ya? Eh, sí... ¿Has puesto la rata? No... ¿Nos cambia el título? Sí... ¿Por qué me sale de la tablet el título? Humor Pégate... Que me sale el título del otro día What? ¿Cómo? ¿Por qué no se ha cambiado? Me sale esto... Esto es formafobia ¡Si lo cambié el texto! Ah, mira, perfecto... Haciendo una tier list porque soy original, segunda ronda Es mejor hacer tier list, ¿no? ¿Eh? ¿Me vas a un atal en el fanfofobia? Confirma... Ay, Dios mío... Vale, ya está... Tío, cuando estoy... Ya está, ya está, ya está, ya está arreglado... Ya está, ya está... Ya... No sé... O sea, lo peor es que le diase a estar a que se guardase... La subotra es mierda... ¡Fans! No sé... Joder... ¡Me cago en Dios por escribir lápido! ¡Fans! 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 Ya está, ya está... Ya está... Ya está... ¡Fans! ¿Sabes que yo te quiero mucho? ¡Fans! ¡Fans! No puedo más... Empiezo de puta madre... ¡Está meao! Has empezado... Chapo, la verdad... ¡Eh! Que se note que hay calidad, eh... ¡Eh! 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 Y estos son mis moderadores Y los de gato también Yo en don de gato me salvo que soy VIP No soy moderador ¿A quién es un moderador? Ah, no, es verdad que está Ha sido bitch Ha sido bitch pa' mí Sí, sí, cinco minutos ya vamos como el culo Ha sido pa' mí Sí, ha sido pa' ti Cinco minutos ya tenemos a un A un A un cálido de demonio Y una poca de baño en un lateral Hola De baño ¿Qué tal? Sé que ha sido tú Ay, Dios mío No, sé que ha sido Max Gracias por los bits Dame eso Estoy intentando arreglar esto Eh, fuck Tienes que poner más cofón en el canal Eh, hostia Ya sé que se me ha olvidado Ah, bueno, otra vez no lo he vuelto a activar Oye, ¿por qué no se pone? Joder, puta ¿Por qué no me quieres hacer caso hoy? Oh, ¿dónde va mi mano? ¿Mi mano no estaba ahí? Adiós ¿Dónde te ha tocado el fantasma? Espera Que no encuentro... Está haciendo cosa Bueno, a ver si la encuentro Pero no... ¡Rogelio, ¿qué te ha pasado? Oh, Dios Está un poco desmejorado Está un poco desmejorado, Rogelio Oh, Dios Yo tengo un problema con este juego en VR, tío El otro día lo activé Fui a poner el XSB para mirar la hora Y literalmente no salía el menú Y dale, que no quiero Kinect Me voy al armario Por lo señal, adiós ¿Por qué no me funciona el botón de menú De este mover? No me quiere Eso puede ser el phasmo, eh Ya, sí, es el phasmo Hostia, la oscuridad del juego Lo que haces es a esta resolución, desgraciado Mula Ahora tengo que escuchar ¿Qué está pasando durante aquí? Una buena pregunta ¿Puedes subirse y yo? Pregunto Esa es mi pregunta Me voy a poner un segundo a otro Mira, sabes que es salir del juego Dios, mis ojos Resolución, brillo ¡Me queman! Ah, aquí es Vamos a poner primer ¡Joder, no lo pongas al 2! Dios, que me quedo sin cornia Tarde, lo he puesto al 4 O lo he puesto al máximo Hostia, ¿cómo has el 4? Señores, cuidao ¡Entornen los ojos, por favor! ¡Hostia! ¡Jesucristo, voy a ti! ¡Hostia! ¡Fantamore 7, que es difícil! ¿Qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? ¡Señores, me podéis dejar configurar esto tranquilo! ¡Fantamore 7, que es difícil! ¡Fantamore 7, que es difícil! ¡Fantamore 7, que es difícil! ¿Cómo? ¿Qué dice? ¡Habita, habita, bendito! ¿Qué? ¿Pero hay cuantos de aquí? ¿Qué hable? Bueno, yo voy a estar con lo mismo ¿Me escuchas escuchar eso? ¿Me escuchas escucharos? ¿Qué? ¿Qué? ¡Habita, voy a petar 4 neuronas ahora mismo! ¡Hostia, todas las luces! ¡Dios mío de mi vida! ¡Tú qué mierda, eh! ¡Oh, me doy de mirar! ¿Pero las luces de qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Habita, tú se fijas! ¡Déjate tú! ¡Habita, en tu directo se ve todo pausado! ¡Habita, ¿qué es eso? No sé, se ve tu ratón pero está pausado ¡Que me iba a la farmofobia! ¡Sí! Ahora va, vamos, no Acabamos de empezar Es que vamos mal ¿Sí? Ahora va bien Vamos muy mal A ver, de primeras De estos días dijo Sí, sí, a esperar Ahora voy No sé Vamos, Lirema Lleva dos horas afuera Lo he hecho de menos Me siento que se ha quedado dormido En serio Supuestamente no Ah, bueno Lo que se me pausa es la cara No Espérate ¿He puesto mi directo? Sí, he puesto mi directo No sé coño los objetos No me acuerdo Espérate Espérate, se me ha bugueado Sí La pega pa' agacharse La hot Ah, si estás haciendo algo No se ve What? ¿Ah, eh? Ahora, eh ¿Por qué no se carga la pantalla del juego, tú? Ah, qué bien El juego está en mierda Que la captura de pantalla Sube a tres cojones Que el juego está tan bien hecho Pero, pero Pero tan, tan bien hecho Que literalmente no se ha visto nada No, no No, no, no No, no, no Escucha Ah Oh, Dios mío Cómo vale la pantalla No vale la pantalla ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que esto está funcionando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A mí, por ejemplo No me da citar el menú Hostia, esto va como en el culo, tú Oh, no Me ha hecho un... Madre mía En la cara Esto va como en los E.T. ¿Qué es lo que no es modo... Ah, modo ventana o modo pantalla Completo Perfecto No hay punto medio Que me dejéis abrir el menú de SteamVR Que me dejéis abrir el menú de SteamVR Que me dejéis abrir el menú de SteamVR Esa otra Llámalo por teléfono A mí te lo coge No, sí, lo he hecho Lo coge Y... Bueno, no, no di eso A ver Danos una señal No me ha quedado dormido, ¿no? Gracias, famofobia Por ahí como el culo Danos una señal Dame una señal, guapo Dame una señal Famofobia, por favor Solo te pido una cosa Ve bien, por Dios En el OBS Ah, vale Es que tengo pulsa por hablar Jeje Ay, verdad Danos una señal Pero por qué va como el culo esto, tú Por qué se ve como los ETH ¿Qué mierda le pasa a este juego? Y el micrófono no va Danos una señal Lo puedo ver en el chat Me va a meter un tiro Danos una señal ¿Os guste el PC? Coño ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ah Danos una señal ¿Me puedes dar una puta señal? Hola Buah ¿Cómo te vas a dar un fantasma? ¿Tú ayer podías abrir el Steam Google? Eh, no me acuerdo Yo solo sé que cuando puse lo que viene siendo el... Intentar ver el menú este para verla ahora no podía ¿Por qué coño va como el culo ahora, tío? En su momento no iba tan mal Vale, eh... Vale, necesito algo ¿Alguno de vosotros dos puede colocar también mi chat? ¿Tú chas como? Ah, ese... Ah, ese... Ah, vale, no, yo no pude ahí, eh No sé por qué, pero el juego está tan bien hecho que no se puede ver Escucha, y tener la música de mí de fondo no me soluciona ¿Por qué se mueve como el culo? ¿Qué mierda le pasa a este juego asqueroso? ¿Por qué va tan mal? ¿Por qué va peor que antes? Madre mía Ay, Dios, pero que estoy capturando la pantalla Se supone que está grabando la pantalla de los ordenados y va como el culo ¿A que tienes el Unity abierto? ¡Que se va por el...! Ah, no Yo no tengo Unity abierto, ¿qué cojones? ¿Usted es abierto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? Eh... No, sí, no, a ver El juego está fatal Vamos, que el juego está matando y se va a hacer un hecho Hostia, pero va como la mierda, tú Que famofobia va como el puto culo ¿Esto qué pasa? Vamos a ponerlo Mira, lo voy a hacer así A 60 FPS ¿Voy a hacer así? Venga, va ¿Voy a hacerlo tú cutre? Es que lo voy a hacer muy cutre Hostia, me está crispando de los nervios Verlo pegar petardazos, tío ¿Voy a hacerlo así? Y... Espérate Coño, gracias a Kim por el foro, ¿qué tal? Es que guapo, se me ha crecido formofobia ¡Olé! ¡Olé! ¡Ah, no! Ha vuelto a la vida Joder, macho Joder, tío, esto es un puto desastre Me quiero meter en los huevos Oye, ¿sabes qué? Que... Como quiera, Dios Amén Es que va como el culo, tío Es que lo peor es que a mí me va bien en la pantalla Y luego ves ese se va como el culo ¿Por qué lo captura tan mal? ¿Qué cojones? No, no sé Y se captura la ventana, ¿qué pasa? Ah, sí, es verdad La captura de ventana es la que hace que no se pueda ver Joder ¡Dannos una señal! Coño No, escuchando una polla Tú no me estás escuchando, cabrón Bueno ¡Dame una señal! Va a tres comillas un poco mejor Entre muchas comillas ¿Y así? Pues así va peor, tú ¿Pero qué cojones? ¿Por qué va tan mal? ¿Qué mierda es esto? ¿Cómo puedes... A veces hago un parche que se supone que mejoraban cosas Seis va peor todavía, no ves ese ¡Olé, ya va bien! ¿Cómo lo has hecho? ¡Dannos una señal! Tú un vuelto me cago, cabrón La verdad, tú, que no he cambiado eso A ver, no, este... No, tampoco No, que a mí no me lo detecta ¡Dannos una señal! No, me atestas el audio No, me han escuchado Ahora les puedo gritar Me cago en tu puta nación ¡Dannos una señal! Mira, mira, mira Mira que hay un nubirito más bonito ¡Dannos una señal! ¡Dannos una señal! ¡Dannos una señal! Tú lo tenías por detención de voz, ¿no? Sí, la... Ah, vale, vale Es verdad, Chilen Yo he probado hasta de las UR ¿Cómo? No, Chilen Que le dio los culos hoy ¡Pues no juegues farmofobia! ¿Qué? O sea De primeras no, por Dios Que estás empezando con los... Que estás empezando con el visor Y este juego no es precisamente bueno para empezar ¡No tengo chat! Hostia ¡Pff! A ver, te lo puedo leer Se me ha muerto aquí No me acordaba Vale No, es que te estoy viendo ahí Me está abandonado ya La verdad Y aquí está Jung tirando el suelo Muerto A ver No, pero yo no quiero ver mi Wi-Fi ahora Gracias, señora Pero quiero ver... ¡Murtiguado! Quiero ver si tengo la configuración de este ánimo bien Es que si me lo estás pidiendo... Es que si me lo estás pidiendo y... ¡Aaah! Me ha escrito el Deaththorps ¿Dónde hay que ir de los otros? Voy a poner la mier... Lo poco que tengo lo voy a poner Es que, a ver... Me da igual... ¿Quieres señal? Me da igual si no me detesta el buen otro mes y sumando una jodienda tú ¿Qué tonto es? ¡Ay, la madre que te parió! ¡Danos una señal! ¡Dame esta! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Señal dame esta! Ibai, si se llame de esta y dices dame esta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me he dado! Espérate ¿Cómo que te ha dado? Que me siento raro sin estigo en este tío Que se me había olvidado quitar la silla del medio Y me ha tizao ¡Ay, tú muerto! ¡Me cago! ¡Oldy, fengar! ¿Tienes el micrófono activo en las VR? Mira en audio a ver si has puesto el micro de las VR Si no, no suda de ti Lo tengo, lo tengo... Sí, tengo esa Hostia, es verdad, jugar un FPS Eso sí que es hardcore, tú Imagina jugar... Intentas basarte un juego en un FPS Cada fotograma va pasando segundo por segundo Vas viendo el movimiento de tu muñeco Todos sus pequeños movimientos que vas haciendo Vas a ver en un Go-Go-Ward Y tenés una puta fiesta de colores Se supone que esto está correctamente configurado Oye, malasía Cuando vas mucho tipo 3 o 4 se te cierra el juego No, realmente sí Coño, Silver Silver, has ido a esa puerta ¿Has ido a esa puerta? No Ve a la puerta Escucha, voy a entrar y voy a ver si me escucháis dentro, ¿vale? A ver, me escucha, Silver No, espérate, así, así no Así sí, ¿no? Puta, te le disculpo, por favor, te escucho doble Aaaaaah Nada, les voy a comprobar que te arroja No, si la cosa sabe, si me deja a mí Hola Si no me mareo, mejor Hola, ¿eh? Hostia Cayó con azul en el fondo, tú ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? Sí Sí Mira, mira como se... Hostia, la pierna. Ay, Dios, la pierna. Las piernas que se derrumpen las piernas. Voy a silenciarlo un segundo. Por favor, mutearte. Que os escucho doble. Que no estoy hablando. En el juego estoy hablando todo el rato. Noteate de Discord. Ah, que estoy hablando todo el rato en el juego. Perfecto Ahí ya esta ¿Se me escucha o que? No, vale que no Ayo, are you ready? No A ver que no farta tu Espérate me baja el volumen un poquito A ver tenemos dos tripoters Que guapo, o puedo bajar el 0% al 100% Ah bueno espera Dos sensores de sonidos Cuatro isentos, cuatro pastillas ¿Como? Que esta liando este Mientras le doy cuatro Fueron en unos amigos y estabamos en el creativo Diciendo que no se que bajan los dedos Joder Ay que coño, que susto No te escucho A ver, tenemos cuatro pastillas, tenemos dos desas Una cámara de fotos Dos micrófonos parabólicos, dos sesos de movimiento Dos meseros Tres cámaras para la cabeza Dos barras luminosas Dos crucifijos Velas Cámara de vídeo Linterna Espirito Literal de escritura fantasma Linterna Una linterna ¿Tenemos solo una puta linterna? ¿En serio? Ah no, vale, tenemos tres linternas potentes Solo apoya la linterna Ya esta Y un dots Ha habido un problema de siguiente aplicación Ay dios mio No va a estar así Tiene el clandera Tiene el clandera ¿Pero está? Ya esta, ya esta bien niño Ya hiciste el popo Te escucho, te escucho al cien por cien pero Voy a sufrir ¿Vale? Un tranquilo A ver, hago así Que no me las de coches Que no Me cago en Me tengo que partir la mano ¿Que tu quien eres? Joder de puta A ver, contrato ¿Cuál ponemos? Tenemos el instituto Una caza Una prisión Un vacino El campamento Otra caza Una granja Una granja Otra caza Y otra caja Ahi A ver ¿Quieres la caza de...? ¿A cual caza? Hay muchas cazas eh ¿A que te llevo la granja? No, no, no A la Roadhouse Jillian, muchas gracias por el follow A la Roadhouse, coño No, no Espérate, espérate Creo que eras tú el que le gustaba esto Espera, espera, espera Toma, chile Que esta chilean por aquí ¿Que le vas a enseñar tu? Esto es una mierda Eh, mis patas Ah Ah, ah ¿Que pasa tus piernas? Déjalo, las piernas de el no son suyas Se las han pegado con cola Ah Hostia, pareces chiquito de la calzada tu Hay 5 euros pal bus 5 patates me a meter. ¿Se lo ponemos intermedio para que no maten a esta mujer? ¿Cómo lo hacen? Lo que pasa es que no tengo chat, no puedo verlo. Tengo que ir a mi nube. Que yo te lo leo, que no pasa nada. Mal, no lo lees bien. Es broma, es brosito. Vale. Que dificultad. Intermedia. Tenemos algo. A ver, me llevo los sprites por si no sirve para algo. A ver, 1 y 2. No, eh. Si. Podéis marcar así a la que pone tonto. Ya. Mira, lo ha tirado y se lo ha guardado en el bolsillo. Jajajaja. Inútil. Jajajajaja. O sea, lo ha tirado más inútil. Lo va a tirar y se lo guarda. No me insultes. Se tira así, mira. No puedo tirar, tío. Jajajaja. Bueno, le doy. Una vez me voy a tirar con algo de mi. Ay. 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 Espera, espera. Por favor. Después dice de mi en el tonto como tecleas. Cuando sequinho. Hemos llegado. ¡El fantasma se llama Linda White! Es una persona muy guapa y muy blanca. Aquí pone que eres gilipollas Tipo algo nuevo La cara que se me ha dado mirando al lado Más señores, recuerden que esto todo es mío Eh, eh, ¿cómo me...? Ah, digo sí ¡Date quieta! ¡Déjalos sin retina! ¡Déjalos sin retina! ¡Uy, uy, uy! A ver... ¡Mmm! Vale, coge el Spirit Ball y no sé qué más coge Coge el termómetro ¿Qué van a coger ustedes? El Funt, ganas de vivir Coge el MF si quieres, Silvio Un F no hay ¿Qué cojo? Esto de aquí, esta de cacharro negro Que parece un mando de distancia con colorines ¿Qué puedo llevar yo ahora? ¿La cámara? Esto ¿Para qué es? Vale, coge la cámara de fotos Lleva la de vídeo si quieres y... Eso es para detectar la actividad del fantasma Mira, mira como camina el jodío Mira como camina el jodío Mira que salado es ¡Pfff! ¡Joder! Que te al final atraviesas la espalda tú ¿Qué te ha pasado? ¿Se... Señora? ¡Señora! ¿Qué tal es usted? ¡Pero hija puta! ¡No me tienes los cajones! ¡Coño! ¡Ay que se me ha caído la cámara! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ay dios! ¡Qué desastre! Bueno señores, recuerden que hay que sacar la casa ¡Y yo esto es una mierda! ¡Esto es una mierda! ¡Cuidado hueso! ¡Hueso! ¡Hueso! ¡Tengo un hueso! ¡Que mal va! ¡Que mal va! ¡Que mal va! ¡Que mal va! Va a tope eh Ya va con un hueso en el suelo Aquí hay una puerta abierta un poco extraño Voy para abajo a mirar a ver si están los plomos ¿Oyeron? ¡Cuidado! Ah no vale que esta es para la radio Esta es la de hablar normal Perfecto Y hubo gilipollas hablando con el otro ¡Que te voy termo! ¡Coño! A ver donde esta esto Uy perdón esta copado ¿Donde esta las luces tu? ¿Que si? ¡Acho la luz! No idea Yo de eso no tengo ¡Pero apagala coño no! No la vas a apagar tu No tu que ya No tu que me llevo cobrado la factura de la luz Me he cao la puta que dolor 70 pavos la gracia tu He estado a punto de echarme a llorar Te aviso tengo la luz Uh ¿Donde estaba? Ah Y yo que sé no he ido al garaje ¡Hostia un baño! Bueno señores nos vemos la naturaleza me llama No, no empecemos a ver Pero... ¡Pero! 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 ¡Ven... Jun, Jun Ven, ven, Jun, Jun Vengase, para acá, para acá señores Vamos a petar el muñequito A ver, que pasa Vale, entra algo Coño Vale, de momento no aparece nada Dale, dale, dale La temperatura está bien, así mira Vale, has perdido gordura No, eso es que has perdido gordura Pero, deja de puerte Vale, la idea es siguiente Ay Mientras que no pase nada con el de corazón A ver Le doy otra vez Dale Ay, el corazón Tal vez de que en el de aquí Vale, vamos a ver Cuanto es. Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Más, me cago en totum Venga, vente, vete, vente Viene, vente, vete Venga, 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 para dentro ¡Esto es pésimo! ¿Cómo quito el foro? ¡No! ¡Venga, cobarde! ¿Esto cómo se usa? Vamos, eh Dale al click derecho Ya está Lo malo de no tener aquí No, no, tienes que dejarlo encendido, dejarlo encendido, ahí está Le voy a dar siguiente de nuevo Vale, nada Azul Voy a mirar un segundo mi cordura, tú Que yo le estoy dando mucho y no estoy pensando en ella A lo mejor estoy en la mierda ¡Hostia! ¡Ay, qué susto! ¡Me cago con Dios! ¡No seas por ese foro! Ah, no, mira, la cordura la tengo bastante bien Estoy por la mitad Me siento siempre sus ¡Holi! S Te voy a ir sin S porque no me vuelvo loco ¿Corderá como un partido del Barça? Sí, totalmente ¡Corre, Jun! ¡Corre! A ver, le voy a dar siguiente De Silver Vale, Silver Si se mueve el corazón Si se pincha el corazón ¿De qué corre? Vale, un brazo, tranquilo, tranquilo, un brazo Vale ¡Faltan tres! Me la juego Me la juego Me la juego con los tres que faltan Eh... ¡Ay! 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 No, no, va todo bien, va todo bien Me he cagado un segundo, pero va bien, va bien Silver, te puedes salir de la puerta y ponerte Pero, niño No, no, no Aquí, cobarde Venga pa' acá, coño Coño, uno Muchas gracias por el porno Sí, eso es el momento Es solamente Pa' adentro Niño, ven ¡Pa' adentro! Pa' adentro Vale, la cabeza Vale Tenemos un problema Tenemos un 50-50, literalmente Vale No estoy de puta broma Vale Vale Solo falta el corazón Solo le falta ¿Qué pollas ha pasado? Se apagó En serio la luz, ¿no? Sí Eh... No lo sé, pero tenerme Es que no... No sirve, tío Espérate, ven Voy a coger el espíritu Aquí hay un hueso delante ¡Danos una señal! ¡Danos una señal! ¡Danos una señal! Pues no quiere hablar ¡Danos una señal! ¡Danos una señal! Vale, el le sube a tres cojones esto, eh Pues no sé, termómetro Eh, no hay que mirar a ver dónde coño estará A ti ha habido muy poca Le doy caña al muñeco Y he hecho más correr ¿Pero el muñeco que sirve? Hostia estoy en la B tú, espérate, 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 a ver la pastilla Estoy muy en la mierda Ah vale, ahora ya estoy bien A ver, estás mejor, tranquilo Bueno, vamos con... Yo que sí Espera, un momento ¿Cómo que yo agarro la cámara? Que vienen los suecos, que vienen los suecos Mi gusto, vi dejaré el problema ¿Cuál? Miquel truardo ¿Qué? Miquel truardo ¿Qué? Miquel truardo ¿Cómo? Ok, yo soy yo, soy yo, vi haré el problema truardo Miquel es de problema Sí, sí, sí Ah, vale, ya se va a decir el problema Qué graciosos que sois, eh Ok, yo haré el flor ¿Vidlu yo presa Merde ¿Vidlu yo presa merde Lexor o Ode vet, Elena Zoder ¡Ay, Lu! Ya, yo, Bet. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Está con el fuego! Ya. Ok, no hay problema. 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 ¡Grupe! 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 ¡Ah, ¡Fan! ¡Lv2, lv2, lv2! Hija de puta Hija de puta mal parida Me ha salido de la cara ¿Qué? 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 ¿Cómo no? Venga, venga ¡Amuelo! Venga, ya pasó, ya ¡Amuelo! ¡Estos jackass! Tú dale, que yo te sigo Tú dale, que yo te sigo ¿Qué ha pasao? Pues eh, te ha dado un infarto ahí Al menos sigas con latido ¿Has hecho cosas feas? ¿Qué le ha pasado? A ver, a ver nada arriba Así que ¿Qué le ha pasado? Está frío, ¿eh? ¡Ay, nos va a estar lloviendo, vamos a huargarlo! Gato, que no lo ha grabado, vamos a grabar, ¿qué haces? Está pegando a la cita ¿Cómo vais a estar aquí toda la noche? ¡Cabro que está lloviendo que me quiero ir a casa! ¡Ya! Ya, ya, pero. ¿Qué ha pasado? Ah, soy yo... ¡Ah! ¿O qué no? ¿O qué no? De... 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 ¡Prasado! De... 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 ¡Aí! ¿Wer estás ahí? ¡De acuerdo! ¡Si, si! ¡Si bien! ¡Fan! ¡Ayááááá! ¡Hola! ¡Halli, yao! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hoy! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Cómo? ¿De dónde está? Bueno, ¿nos vamos? ¡Dios mío! ¡Gazo! ¡Gro que es muerto! No me digas Me cago en su puta Ay me voy a cagar en la puta No puede ser Que hija de perra Que hija de puta Que puto susto Me ha metido una muy cerda Para después matarme Ay dios mio La madre que la pario A ver tu Puerca ven aquí ¿Dónde estás tu hija de puta? Pienso acosarte Pienso pegarme tu culo Ya puta Te voy a robar las cosas Ayúdame a preguntar Voy robando cosas Voy robando a esta hija de puta A ver que visiones hay que hacer Si es que el fantasma paga una vela Eh vale tenemos Tengo poca cordura Puedo caja de su Puto muerto Puto juego de mierda Vale palio A ver Que más me puedo llevar Perfecto Una cuchara O te caes sin cuchara asquerosa Te jodan Me la cao para mi Pégate ¿Cómo es que quieres Si no está aquí? No pero es que Ha tirado esto No me voy a subir Ay Jesús Su basura Ah es verdad Que tú te vas a ir con la taza No es Soplaarme a la vela Por favor A lo mejor que podría pegarle un susto Coño tiene una cuchara Me llevo una tetera Que te jodan Jodame a la puerta Niño Coño en tu muerto me cago ¿Cómo se abre? Hostia lo consiguió Sopla Después se hace afuera Después se hace afuera Hacia Ay Coño Me cago Es un plato tío No entro Silver Tienes que abrir más la puerta Quitate Y así abro cojones Ahí Entra Dejala ver a poco Cualquier sitio Yo ni entro Es que no me fío Vamos Vamos a la mata ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta asquerosa ¿Dónde se ha metido esta tía? ¿Tú asquerosa? ¿Asquerosa dónde está? Con tus putos muertos pisateados ¡Fantama de mierda! ¡Fantama de mierda! ¿Dónde se ha metido esto tú? ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Es aquí? O sea, tengo que mirar eso Lo de Scream Fuera coña Tengo que mirarlo ¿Eh? No sé si coger el típico Del ¿Cómo que? El grito este Del soundtrack ¿Cómo que? ¿O qué? Es que estamos Aunque parezca mentira Estamos esperando el puerto ¿Tú puedes hacer de robar cosas? Por favor ¿Es que estás llenando la camioneta de cosas? No, no piso para de robar Que se joda Era muy asquerosa Se toca así Nos he dorado muy puerca Ay, de verdad Pero ¿Dónde pollas está esta tía? Cumpleaños feliz No, espérate ¿Qué subitación de mierda es esta? Sí, eso parece Que no le gusta el cumpleaños feliz Que no pase Que se ha canchado Que se ha canchado De verdad Te voy a llevarlos al baño Se me ha caído el mechero A ver Pero me lo apago él Pues él fue la broma Me ha hecho 400 sentadillas ¿Qué onda coño? Ahora es como acuerdo Es que He hecho cumpleaños Y me ha dicho algo ¿Qué onda? 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 Guiame Bueno, a tu cuerpo no Que se andas muerto Guiame Si, yo te sigo Si Vamos a llevarlos al baño La muerte Hostia, cerré la puerta Ahí está, hija de puta El baño El baño es su sitio Hija de puta Mal nación Tía, maldita huerca Que no se ducha Venga Vete a tomar por culo aquí Asquerosa Mátalo, mátalo Mátalo, búscalo Mátalo Mátale, mátale Está aquí, está aquí Hija de puta Que está al otro lado Ahí, ahí, ahí Dentro No, hija de puta Hija de puta No Pero no Que no es arriba Subnormal Que es abajo Que está abajo Gilipollas Martita asquerosa Que ahí no está Subnormal Que no está ahí Que está al otro lado Que está abajo Tira para abajo Mongola Ay, que tonta es Ay, que gilipollas que es Bueno, pues nada Coge otra taza Espérate, vamos a aprovechar Aquí no se libra ni Cristo Que yo da bote libre Venga A ver, tú ¿Dónde está? Este Ah, se ha escapado del paño Que hijo puta No Lo sabía Si Sabes que también puedes entrar a la casa ¿No, Sito? No pienso en un tracho Y cagado de miedo Espérate, ya Ya hay un set Sí, espera, gato Que estoy intentando ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No No se ve el click completo Que pena Era un audio directamente De Ricardo hablando ¿Silver y los tripodes? Que Ricardo es el bot Básicamente Que habla en portugués Es buenísimo Ah, no Que están aquí buggeados Es la mayor gilipollez Que he visto en mi puta vida Me hace un montón de gracia Eh, yo sí Y ya sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder. Que vuelve a atacar tú. ¿Y la esta deja por Juna muy puerca o lo esquivarás de luego? Mira la cojona, esta tocojona. Esta tocojona. Ahora esta bailando, hijo de puta. Esta volviendose a bailar. Jajaja. Si esta super silla. Uy. Mira como baila, hijo de puta. Esta bailando, hijo de puta. Jajaja. Hostia, como voy a voler, me muero de risa, tío. Esta cantando, ¿no? Como una nana. Ay, ay, mira alí. Los otros gaina. Que hijo de perra, eh. Que no va a ir al puto baño. Que esta en el baño, cojones. Que esta en el baño, cojones. Me cago en tu santa puta madre. Gato. Perdón, guapo, perdón, 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 perdón. Cállate. 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 A ver, a ver que haces. Silve. Te llevo la tetera para atacarla, por si acaso. Creo que le han llamado a los padres, eh. Así que tira para allá. Tienes un hueco en un lateral, te puedes llevar el mechero también. Y en cada mano un objeto, tú. Puedes llevar dos objetos con VR. Recuerda, tienes otra mano. No eres manco como el personaje original. Esto tiene que ser buenísimo, ¿no? Ver como la tetera atraviesa la puerta, ¿no? No, está abierta. Ah. A ver si puedo cortar para la ilusión, eh. Mira, tú, tira para arriba. S-tan yo te invoco por el culo, poco a poco. Tu puerto me cago, soy normal. Me cago en todo tu puta madre. Padre no... ¡Holy, Tompa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. O bienvenida. Mira como correrle yo puta. Dime, Jung, que no te has escondido en el mismo sitio. No tienes al cutío este. No tienes al cutío yo. No tienes al cutío y ¡hoy! No puedes sudar, aquí no te has dado igual yo. ¿Tú estás a escondir? ¿Dónde pollas estás tú? ¡Ah coño que te han bajado abajo! Y yo buscándote va a ver si te mataba ¡Padre nuestro! Me han entrado en la habitación de fantasma Vamos a ver cuánto tiempo dura el pobre ¡Señora! ¡Acojonado! ¡Uy, uy, uy! ¡No está abriendo la puerta! ¡Hostia! ¿Quién le fue a la cabeza comió un trozo crucifijo? ¡Y luego se bajó! ¡Hijo de puta! Menudo cagado que se estaba echando por ley ¡Hijo de puta! ¡Cobarde! ¡Creo un cobarde! ¡Cobarde! ¡Creo un cobarde! ¡Que me ha quedado el crucifijo! ¡Que me ha quedado el crucifijo! ¡Hijo de puta! 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 ¿Que ha liado? Pues eh! Adivina quién le apetó todo el muñeco vudú al tope ¿cómo? Si! Cuando al muñeco vudú le da el corazón se pone en modo de atacar ¡Si! Y digamos que el tonto este le dio ... y por eso es muerto Si Es tonto ¿no? En el momento te asesinó yo ¡Ay que todo cuesta ahora! ¿El que dijo ellos! ¡Ay Dios mio! Hola Es que si Si es que Es que... es que... es que... es que es pa... es que es pa matarlo. Míralo ahí muerto. ¡Ay! Échale una foto. Está ahí haciendo print-dance, tú. ¿Por qué ha hecho una foto? No tengo cámara. Pues coger una, coño, que quiero cobrar seguro. Mira, hay una cámara al lado de mi cadáver. Coger esa cámara foto, coño, que así cobro seguro. Se ha tomado por culo objetos, no sé si lo sabes. Mira, te pienso clavar el tenedor en el ojo. Cuando estés vivo me lo cuentas. Me vale como fantasma, te lo estoy clavando ya. ¡Oto! Ven. Sorry. Sí. ¡Diii! ¡Gato muerto! ¡Ay, Dios mío, de verdad! No, no se puede. ¡Tonto es! Te... te mataba, tío. Es que te mataba. Es que te asesinaba muy fuerte. Que te tiraba estos platos a la cara. ¿Dónde está la tía? Ah, no, la tía tiene muy mala hoja. Está arriba ahí. Tiene un poco más la leche. Tiene que hacer fotos. Yo sigo muy estrello y fuera yo. No sé gracioso porque tú puedes pagar todo. ¿Qué te lo haces? Pues a tirar con lo básico. O sea, meter las bases. ¿Otra palabra? Mierda. Tranquila, tengo un crucifijo. No te va a pasar nada. Si... No, pero no me lo utilices siempre. No, no, no. Por ahí no, por ahí no. Ven, vamos. Tengo un crucifijo. No pasa nada con el crucifijo. Venga, vamos. Tengo un crucifijo. Venga, vamos. ¿Dónde está esto, tío? Espérate, te tengo que santificar. ¿Seguro? Vamos. ¿No? ¿Entra? ¿Qué tal? No me deja tirar todas las cosas. ¿Qué tal? ¿Que estoy escuchando a alguien cantar? Eh... Le está atacando. Ha sido entrar y venir hija de puta. Mira cómo viene la cabrona. Las muñecas de famosas se dirigen al portal. La tía canta. Ta, 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 ta. Eso es bueno que cante porque ahora sabemos que es una Banshee. Eh... No sé. Me ha dado el punto poner música de mí de fondo. Hola, Kiru. ¿Qué tal, hombre? Mira cómo va la hija de puta. Digamos que Yun es especialito y ha dado el puto muñeco de puto al tope, eh. Claro, le ha dado el corazón y a la hora tía está con un poquito mala hostia. Tiene... Romelos ahí. ¿Pero qué hacen ahí dentro? No, sí, 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 sí. Sí fue culpa de él. O sea, yo lo dejé literalmente el puto muñeco que le quedaba una aguja. El del corazón. ¿Qué hace a Yun? Apretarlo y echarlo a correr para que me matase. Literalmente mi muerte ha sido por culpa de yo. Y de forma no irónica. ¿Qué onda de ahí me muero? Hostia, es tan mala uva, tú. Que está atacando todo el rato la hija de puta. Tú, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Pero por ahí, no! Qué gilipollas que es. Abduzcan, qué coño. Pa' acá, pa' allá, están allí. ¡Pero mongolas, que están pa' allá! ¡Que no están arriba! ¡Hija de puta, malparida! ¡Que están ya debajo, coño! ¡Ay, Dios, qué tonta que es! ¡Ay, Dios, es que... ¡Ay, qué inútil que es! ¡Qué inútil que es! O sea, pa' matarme a mí, sí. Que es muy inteligente, ¿no? Pero pa' el resto ven por culo. ¡Hija de puta! ¡Joder, macho! La tinta suerte es la mía. ¿Lo podrás usar? Sin duda. Te para... ¿No? gracias por el formularco que tal para acá para acá para acá para acá pero para arriba no es que es idiota es que es idiota el fantasma es el fantasma tonto estáis teniendo una por otra que no se va a quedar ni ustedes pero que no está yendo para casa está sudando de ustedes de esta dirección porque es un escondite nuevo si nos ayudas en vez de joder es que hablan me tengo tan dinero que no puedes hablar normal pero ya no hablo no 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 es que se venden con bluetooth que no se para que coño quieres un bluetooth se pide de dientes eso lo roba igual por que no toda le he robado todos los vasos así soy yo vamos como no esté clava en el suelo no si si porque no me ha dejado el juego que si no me llevo hasta el sofá le saqueo la casa entera ostia mira le falta uy mira coño que hay una llave de coche si escuchas a alguien cantar volvemos para aquí vale joder que susto me cago en dios no ahora les meto un susto que sigue cantando ay no silver 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 adios silver no es que la pobre esta empezando a jugar hola silver ostia que la llamamos justo ahora hola silver si 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 es que cuando se pone a atacar la puerta no se abre osea si te ataca la puerta no se abre osea si te ataca la puerta no se abre osea no vas a poder abrir si esta atacando no te deja es para que no puedas huir y matarte mira como vas yu para ese chiquito a calzada si jijiiji esta recogiendo tus mierdas para poder hacer algo no pagan de llamarme porque mis padres estan haciendo cosas para mañana mira mira por ahí viene la hija de puta de arriba es un boncola no tira para allá y apaga como suda este lado ves la gilipollas va para el otro lado que canta que fantasma es eh dirá que vansi porque es la que canta ah vansi conocido con la cinega cantora conocido por otra vez sus víctimas a través de sus cánticos conoce por la sorpresa antes de hacer un golpe fatal pero pero por que va a pasar a ir para abajo que no lo entiendo pues no lo se me voy a dar el avance y pues es lo que parece no tenemos una mierda de prueba bueno me voy a darme donde esta el avance aqui que dijo este que desayun? en el escondite ah ya si lo he puesto nervioso tirando de mierda me ha dado coraje que justo llego a la puerta y me ha bloqueado que hijo de puta con su muerte que no la vi nunca he muerto en la puerta ah ya cobrase seguro algo es algo mira como corre que hijo de puta corriendo al barco iba a decir ay dios mio de mi vida al barco al barco el vino un barco de nombre extranjero y no puedo coger cosas? alguna si mira que esta oye esta 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 nada de corduza carce ego si se me va a tener que chutar la ultima pasilla por cojones ahi esta 37 bueno siguen la mierda nos vamos como una mierda en esta partida ahi te voy a decir verdad se escucha mucho el nuevo teclado como son los los otome blue esta esta pasa si con un tiki mira quieres un balsamo quieres un balsamo si es un balsamo si es un balsamo Ese hombre se ha quedado dormido Podría ser Es una gran posibilidad ¿Qué nos responde? Entonces si, creo que se ha quedado frito El muillo puta Estás a dormir en la silla, seguro Si, tiene pinta de que si, que se ha quedado frito en la silla, el muillo de puta Voy a mirar a ver si ha escrito algo No, no, es que no ha escrito nada No, es que no ha sido nada Pero me la acierta Después me dice a mí Voy a escuchar Y que Un momento Estaba leyéndolo aquí Ay que se ríe este ¿De qué se ríe este? No lo sé ¿Qué le pasa? Ay dios la cadera Analiza melano Vale Hostia que grande hombre tú Analiza melano Hostia que bueno tío Que grande Analiza melano Estoy intentando ver lo que es Su cliente El abogado del fantasma Les suplico que no le ponen Ya que te encuentran Que más Perdón Coño A este hombre Aquí se llama Analiza melano Mira mira Una está en la puerta Y el otro Bueno Detrás lo del sofá Ay Ay Gato no había un fantasma que Que cantaba Sí Banshee 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 se asesca al oído y te dice Cántameee Le dije yo al pintador Jijiji ¿Ponemos Banshee? Yo he puesto Banshee Yo también Porque Banshee ya Joder Joder ¿Te puedo sacar del camión? Jajaja 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 Vale me salgo del camión Venga dale botón Venga Leo ¿Cómo será? Tu no puedes No Tu no le puedes dar a nada Jajaja 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 ¿Qué le ha pasado? Jajaja Bueno ¿Te voy a ir donde? Ay dios ¿Qué fue? No 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 pasa nada A ver mientras se controle los chistes No 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 Mientras que Twitch no pueda balearme Aquí los chistes ¿Qué le ha pasado? Que clase de chiste ha sido ¿Qué hace? Que clase de chiste Ha sido No ha sido No hay algún fantasma que sea Ni Curu Es que tiene más influencia sobre crimen Gato, está bien. Gato. Y lo mejor es que este hombre ha venido de primeras y ha poniéndome, soy el abogado del fantasma, le suplico que no le molesten ya que se encuentra cagando. Ah, es verdad, es que bien, he perdido todos mis objetos, uy, por qué será, por qué habré perdido todos mis objetos, eh, eh, mierdecilla, por qué habré perdido mis objetos, eh, por qué he perdido mis objetos, eh, por qué he perdido todos los objetos, eh, explícame, venga, explícamelo, explícame por qué he perdido todos los objetos, venga, explícamelo, explícamelo. Porque eres malísimo. Claro, claro, para nada es porque el niño puta se ha puesto a tocar el puto muñeco de los cojones y justo tiene que darle en el último puto, en la última puta aguja, ¿no? Tiene que pensarle el puto corazón. Me cago en dios, te reviento la vida. Mira, esto es de yo. Una vez que las fotos son locales. A ver, Jun, pon tus objetos, coño, para saber qué coño tenías tú encima. Ya está puesto. A ver. Tenemos dos trípodes, termómetro, vale. Por fin, por fin salió del armario, jaja. Dirá que tenemos suficiente para todo, eh. No sé. Sí, sí, sí. Es un acogedor. A ver, voy a comprar una cámara de vídeo. He comprado. Digo, digo así. Si escuchas a alguien cantar, vente por donde hemos venido. Escuchas a alguien cantar, vuelvo hacia donde hemos venido. De repente escucho como alguien muere y yo. Perfecto. Vale, he buscado una caja de... Ya está, ya he preparado esto. Como un dios. Joder, he perdido todos mis putos ojos estos. Me cago en la puta. Otro me ha tirado el puto dinero. A la puta basura, coño. Te reviento. Gracias Mr. Gato por el polo. Ostia, Mr. Gato, número nice. Mr. Gato, número nice. Perfecto. Me gusta decirlo así, no sé por qué. Me hace bastante gracia. ¿Qué pasó? ¿Qué está hablando? Espérate. ¿Qué hace mucho dicho puerto es una oficina? ¿Cómo? Recreando el barro muerto. Por favor. Joder. Por favor. Humor. Humor, Twitch. Humor. No. Ya. Silberdo la luz. Después te cuento uno de los míos porque este sí que no lo puedo decir en directo. Vale, vale. ¿Qué tal Mr. Gato? ¿Cómo has encontrado el canal así por crucear? ¿Busca a fanbofobia o...? Fuck. Fuck. Miau. Ah, vale. Te salió sin más. Eh... Lo tienes que dar a listo, Silver. Fuck. ¿Se me ha terminado la música de dormir? Ah, no, vale. ¿En serio? Si es un minuto de 10 horas. Ah, mira, perfecto, coño. Casi. Ah, mira. Por... Por meterte y... Y disfrutar. Suerte es a la última partida porque tengo que cenar. Y me toca hacer la cena. Yo no sé con quién no lo dejaré. Para, para, para. Eh... Ni idea. Ahora miramos. O sea, después miramos, eh. ¿Me quedas poniendo alguien en el título? Porque esto me salió a muerte, eh. Yo es que al final puse los de Fantamas calientes en tu zona y ya está. Pues eh... Como vas a ver si aparece. Lo dudo. Lo dudo. Ah, bueno. Ahora ya da igual. Mr. War. Tengo que volver a jugar al Tzkejan. Yo en eso me acabo de recordar. Tendría volver a jugar, ¿no? Ay. Hostia, ¿verdad? Aguanta ahora. Que eres el número 880 del canal. De seguidores. Jajaja. Jajaja. Has redondeado el numerito, mi cergato. Es gracioso porque a mí me llaman gato. Jajaja. 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 Qtime. Me ha vuelto a escribir este nombre. Y... Mientras tú estabas... ... haciendo la torre esa. Mientras yo detiene una avión y esas torres aguatan o algo así, no lo ha dicho. LISAMENTE CREO He hecho un malo He hecho un malo Ha llegado pisando fuerte ya Estoy dejando cuello ya 4M4L1 S4M3L4N0 Vale, analiza, Melano ha llegado a mi canal Ese, ese, ese Gracias por los pitas Tanto pantalma y tú eres la peor Le me voy a mi ceruado Mola Buenisimo Te imaginas que te acerca Te dice En esta casa llena de fantasmas Me mide 30 centímetros Yo me echo ocho trigo Es que ella no hace directo Ella es mas bien artista Yo que? Eh? Estas jodiendome Esa gato Yo por tu busco twitter Date Que espera un segundo Que has puesto? Ah cupids Es la otra manera Que caza es esta? Aquí vengo a pasar el rato y a ver silvestre Eh esta bien Buen que mas cojo No se Normalmente del principio se suele coger el MF Que es esto En la cara La linterna Y pilla un libro Un termometro He pillado el termometro Su madre tambien es artista Put y menudo artista Madre como ya Madre mía Eh que me estas contando? Has puesto la granza Claro? A que jode Porque sabia que iba a tocarte el nao Oiga me da miedo Gracias por los pitazos Que si Que esta agua pim pam Estan hablando por aqui Pero te voy a de los chats No lo se Bueno aviso que ella es moradora ¿Donde estais? Hacha Que hay un hacha Menudo hacha tu Menuda mierda de chiste Como al perro Como al perro Ostia se me recordo lo de Jose Mota Que una vez salto la coña de que Beethoven Y otro ahi mentiéndose con el Echandole mierda He inventado que se gira a Beethoven Y le suelta la espalda GILIPOLLAS Se gira a Beethoven Y se mira Encima de Encima de gilipollas mentirosos Embustero Estafador Oh no Macho En la cara Uy Ocho lado Si porque eso antes se ha apagado la luz Tu tienes un buen pover Ay 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 Madre mia Te podré Le Joder dime algo nuevo Ostia 5 5 5 por el culo te la enco Y a tu madre me la trinco en el platudo Perdón Si le puedo preguntar a mi novia que piensa Calma calma No te vaya a preguntar que me mata A ver nivel 5 dijiste Si Joder que rapido no Bueno pues hemos que ir a un godejete Ehhh Si Voy a llevar camara Ehhh Pégate que pongo Voy a dejar el spiritbox por ahora Coge una camara de video Si me hace nivel 5 Vale Ah vale nada Tranqui 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 Ya lo preparo este hombre Analizame la uf Es que no puedo poner el nombre De verdad que me encanta el nombre Es que si esta puesto Lo mejor es que esta puesto De manera que no le pueden decir nada Porque son números Claro Es que eso Oh no Ma ooko Totalmente Totalmente analizame Yo voy para el chat Y a que forma mejor Que va tan bien Que no puedo leer el chat Ay pregadme ¿Qué lo colocó? ¿Arriba o no es escalera? ¡Ay, Dios! Dios, gato Ese está al nivel de... ¡Ay, cómo era, tío! A bordar el barco Y el barco quedó precioso Chuta, Gol, y Gol murió sobre dosis ¡Danos una señal! ¿Verdad? ¡Danos una señal! ¡Oh, no! ¡Me ha hecho algo! ¡Joder! ¡En la cara! ¡Eh! ¡Uy! ¡La cámara, vale! ¡No te activas! ¡Segura de la red! ¡No, no, no! ¡Gatos! ¡¿Qué?! ¡No se ha activado! ¿Y ahora? ¡Vale, ahora sí! ¡Vale, perfecto! ¡Dime! ¡Eh, sí! ¡Verdad! ¡Verdad, tú! ¡Temperatura bajo cero! ¡Temperatura bajo cero! ¡Verdad, verdad! ¡Temperatura bajo cero! ¡Oh, no hay luz en la casa! ¡Vale, no hay luz en la casa! ¡Vale! ¡Espera! ¡Que no hay luz en la casa! ¡Voy a ver si encuentro los plomos! ¡Empit! ¡Madre mía! A ver, ¿dónde estará esta puta mierda? ¡Espero que no me mate, hijo de puta! Bueno, con mi suerte... ¡Pfff! Me los pelo todos, sin saber. ¡No, no! ¡Puedo en el salón! ¡No, no! ¡También no he sentido! ¡No, pero es no lo sonado! ¡Eeeeh! ¡No! ¡Sí, sirve! ¡Puedes hablar por el juego! ¡Con la U y la B! ¡Puedes hablar por el disco! ¡La U y la B! ¡Sí! ¡La B para la radio! ¡La U y la B para hablar normal! ¡Puérate, prueba! ¡Me va a mutear! ¡Pero dónde polla está! ¡Chacho, dime dónde está el... ¡El Klander este! ¡Oh, no! ¡Me ha hecho un... ¡Está más rival, eh! ¡En la cara! ¡Ah, no! ¡Dices el de la luz! ¡El de la luz está en la planta de abajo! ¡Dónde todo! ¡She's dead! ¡No enciendros la luz que está subiendo! ¡Frente! ¡Y izquierda, y izquierda! ¡Y abajo! ¡Nos vemos, gato! ¡Vente de la entrada principal! ¡Puah! ¡No, si! ¡Lo de la luz lo he notado! ¡Que me han cobrado 70 euros este mes! ¡Puah! ¡Puah! ¡Vale, ha abierto el agua aquí arriba! ¡Vale, va! ¡No! ¡No he cobrado 70 euros este mes! ¡No he cobrado 70 euros este mes! ¡Me he cobrado! ¡Derecha! ¡Eh! ¡Por ahí recto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Izquierda! ¡No, si, si, si! ¡No, si, si! ¡Ahora entra por la puerta ahí izquierda! ¡Ah, vale! ¡Resto! ¡No, no, no! ¡Por ahí no está! ¡Tú tranquilo! ¡No deja buscar por ahí! ¡Ah, coño! ¡Abre esa puerta! ¡Y izquierda ahora! ¡Jude! ¡No está metido! ¡Ahí de derecha lo tienes, de izquierda! ¡Eh! ¡Con Dios! ¡Ya, Ilú! ¿Yo Spirit Box o...? Tengo, tengo yo, tengo yo, tengo yo. Voy a hacer un rato que se caliente la cosa. ¡Madre de Dios! ¿Eh? ¿Por qué quieres que llevo? Eh... Tengo libreta y Spirit Box, o sea... Voy a tener otra cosa. ¿Llevo MF y temperatura? Sí, porfa. Vale, sabemos que está arriba, ¿no? Eh... Se supone que sí. El MF me dio 5 arriba. Ah, vale, perfecto. Pues venga, va dentro. Tengo que tener la cordura en la B, tú. Eh... No sé, pero me da una otra. Me puedes averiguar. ¿Eh? ¿Eh? Fue en esta habitación donde dio 5. ¡Menos 7! ¡Menos 7! ¡Toma por culo! Fuera de aquí. ¿Hola? Mira como corre el lio puta, eh. Es algo, es que estaba menos 7 en esa habitación. Que pongas eh... Temperaturas bajos cero. Heladas. Las temperaturas heladas, Silver. Gine... Vale, tenemos... Gene, Sombra, Oni, Gemelos. A ver, Corel. Gines... Weideers. Gines和 Constit spoilers. Sombra... Escridita Fantasma.. El Oni es... El Dots... Y los gemelos... El spirit box. Necesitariamos dots y... Llevo... ¿Qué llevo? Y la linterna de huellas dactilares. ¿Qué era? ¿Huellas? Dots y huellas dactilares lo que necesitamos. Yo tengo el resto de cosas. Vale. Vale, pues llevo dots y huellas. Vale, perfecto. Yo tengo la spirit box y libreta. Que bien agarra las cosas, tú. Se me está rompiendo el brazo. Mira, a veces puedes tener dos manos izquierdas. No dos manos derechas. Sí, sí, sí. Tengo dos manos derechas. Es buenísimo, tío. O sea, está tan mal hecho. Que es hasta mágico. Mira, a veces hay lefa por la pared. Dejo... Coloca el dots, que no me deja. Voy. Joder. Ahí está. Danos una señal. Danos una señal. O no. No hay marcas, ¿no? No. 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 Choc. No hay marcas. No hay marcas, ¿no? Eh, no. Vamos a mirar a ver la cámara del Dodge, a ver Sí, sí, se va a ver Bueno, en volta de mar a Silver Corre, 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 a ver si se ve Uh, se ha cabreado, eh La mania Voy a poner otro, creo, por otro lado, a ver Sí, sí Me voy a poner otro segundo, a ver Decidme suerte, a veces no me atacas Suerte, mira tu il Yo te miro a la cámara por si te aporta un orbe o algo Hola, marinero No, no debería salir, no debería salir el orbe Au No hay nada, tío, no aparece nada, eh Bueno, voy a meterlo en el cuarto de baño, a ver Cuidado, cuidado, cuidado No ¿Estás bien? Sí ¿Qué ha pasado? Que de repente... Me ha atacado, se ha puesto a titar de repente Pero me ha dejado en paz No ha aparecido nada, eh No creo que sean dots Ya sé que no ¿Habrá escrito? No lo sé, tío Y... Habrá que mirar Y tendremos que mirar mejor lo de las huellas, tío Llévate uno tú también O sea, tenemos uno O sea, tenemos uno, tío Puede que te ha tirado la vara, a ver Sí, pero no sé ¿Has probado? Hostia mierda He activado una Ah, 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 ah El ha activado Lo ha activado, lo ha activado, lo ha activado Pero no sé si es a cuenta, eh O por lo menos perdemos nada ¿El libro? ¿Dónde está? He puesto otro aquí, a ver Pero el otro está sin escribir ¿No nos faltaba libro? ¿Huellas o...? Libro, huellas y... SPD box Y los dots Me voy a poner esto en otro lado, eh Silver, trae, eh Trae... Termómetro, ¿no? A lo mejor no nos hemos dado tiempo a que se calentara acá Bueno, no, es que... Es que ha ido Se ha ido ahí No, no, no Es que está en este Soltamos ese... Sí, pero tenemos aquí No, no, no Que es que soltamos lo de... Cuando hay temperaturas Sí, sí, sí No, sí, sí, sí O sea, tiene que estar ahí por cojones Sí, y el MF Y el MF sí estuvo el 5 en principio Así que... Si... Si quieres poderme volver a llamarlo Va a encontrar otra linterna ¿Ha perdido algo? ¿No? Pues ahí va un crucifijo tú, pues Ahora pues no creo que haya, tú Eh, metemos una cámara dentro del baño, eh Que puse un dodge dentro, eh Eh, pícaro Que puse un dodge ahí dentro, tú Pilla tú el este porque a mí se me buguea y se me queda aquí ¿El qué? Mira, si intento pillar esto Se me buguea y se me queda aquí Mira, si intento pillar esto Se me buguea y se me queda aquí Bueno, voy para allá No me haces pastillas, perdón Joder Hostia, está mal amigadísimo, tú Uy, gracias Fer por el forum ¿Qué tal? Voy con tiempo He visto el aviso antes, eh Eh, eh A los ovisores Ok Aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? Su puto susto, me cago en su puta madre Qué susto amado el hijo de puta Qué puto susto me ha dado, cabrón Pero... ¿Dónde coño está nada, tú? No lo sé, pero tengo puesto ahora mismo el... El abierto o algo Si ¿Esto lo has abierto tú? Eh, ya he abierto las puertas, pero no sé si he abierto un poco más Eh, ¿tenéis alguno en la luz ultravioleta? Sí Tengo que ver, vamos a morir, eh Hostia, vaya pobre No veis vosotros, no puedo abrir con las dos manos Vale, te escuché por la derecha ¿Qué mierda falta, bro? Eh, vamos para la derecha de hoyo, lo tuyo, gato ¿Qué te vas a hacer, las temperaturas? ¿La escuchas? Sí Sí, también Está atacando la hija de puta Uy, macho Uy, qué pesada Uy, qué plasta, tú Qué plasta, loco Qué plasta que es Ay, Dios Un momento Jhin Jhin, Sombra, Oni, gemelos Vamos a ver lo que hace cada uno Jhin 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 El otro lado, con toda la retura de la grava cuando se siente amenazado también El Jhin... puede ser Porque ataca cuando estamos arriba, en vez de cuando nos atacamos a su territorio El Melo... Podría ser El Jhin... Pero no se... Que no tenemos pruebas, eh El Melo no es Voy a volver a mirar a ver si encuentro algo Me la voy a jugar Me la estoy jugando, estoy tirando para arriba Espérate puto loco No coño, voy a ver si he puesto algo, porque si no aquí no nos enteramos Eh... vale, voy con luz ultravioleta para ver si es... creo que es a volte del aviso Esto se va arriba, no? Si Aquí no hay marcas de nada, tú A lo mejor al fondo Eh, ha tirado algo No hay... Ay... temperatura baja No, 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 no... No, 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 no... Menos 11 grados Si ¿Qué es lo que voy a morir? ¿Mato? No me lo creo ni yo. Me he tirado por los pelos de una bomba tú. Me he tirado por el peludo de la gamba tú. ¡Ay Dios! Estoy la mierdísima. ¿Qué mierda ese? Yo creo que es el Oni. Y no sé qué pollas, ¿eh? Le puedo tocar los cojones hablándole, pero ha sido otras mierdas antes. Tomen ustedes dos una pastilla, más que sea, por Dios. De repente la vien. Silve, sútate a Pasti que te hace falta. Yo aún me sacrifico. Ya me he tomado dos paquetes. Ya me he tomado dos paquetes tú. Coño. No. Ah, vale. Pues se lo toma ella, coño. Pues se llevó el Pussycío tú. Con la puta. Habrá que probar el Spirit Box a ver si cuela allí arriba. Pero antes lo coloco. No creo que puedes entonces. Que no sé, tío. Solo sombra. Pues son muy tímidas. Estoy... No, 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 no. Estoy seguro que no hay, ¿no? No ha salido ninguna. Así que podemos descalzarla. Pues entonces ha tomado por culo Jhin, ¿no? Si. Jhin ha tomado por culo. Que asombra. Onis, gemelos. Gemelos todos que sean. No, gemelos no es. Gemelos no son. Gemelos no hay. ¿La prueba de los gemelos cuál es? Eh... Eh... El Spirit Box. Por culo ya. Spirit Box, vale. Vale, Spirit Box, nada. Pues... ¿Dodge o fantasma? No se ve una mierda. Creo que están... Es que creo que están aquí... Eh... En la habitación equivocada. Los dots. Puede ser el que pone en otro lado. Ay, izquierda. Ahora que mira a ver... Pues nada, toca gamelo. Yo tengo un crucifijo. Tengo un crucifijo. Vamos para allá y... El gran motura, vete esto, tú. Sí, por favor. Qué puto fantasma está tocando los cojones, ya. Y tendrías que tener un mareo que no es normal. Eh... ¿Quién? Yo... Sí. Vamos a ver, tú bien. ¿Vas bien? Bueno. ¿A que vas mejor que antes, tú? Sí, la verdad es que sí. O sea, dentro de lo mal que vas, que al principio te mareas un poco, por lo menos va un poquito mejor que antes. Te marea pero te mantiene el mareo, no es que vaya incrementando. Sí, sí, sí. No, antes, antes era horroroso, tú. Que a la mínima ya tenías ganas de vomitar. Haciendo un incienso ya, eh. 3, 2, 1. Yo tengo aquí el crucifijo. ¿Qué habitación crees que era? Sí. Sí. Tienes que girar la muñeca si vas a poner el dodge. Está por aquí. Está por aquí. Está por aquí. Está quemado el crucifijo, eh. A ver si quiere escribir. Venga, vamos a fuera. Antes de que... está de haber caído el otro dodge. Voy a ponerlo ahí por si acaso Vale, voy a cambiar para ver si Vale, para allá Que este bicho no me fío un pelo tú ¿Se ha ido algo? No Mira, pues ya no sé ¿Llego sombra o ni? Vamos a leerlo y lo que nos parezca más razonable lo podemos ver Vale, los Onis son más activos cuando hay varias personas cerca y se les ha visto mover objetos a gran velocidad Eh, los objetos han movido Sí, suele ser visto en forma psísica el lugar donde murieron No los hemos visto Holy random wolf guy, ¿qué tal hombre? Bienvenido Eh, ¿y el otro era el? Sombra 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 aquí, sombraya, maquillate, maquillate Son difíciles de encontrar Si te me dicen que conforme la sombra Detendrás actividad paranormal Si hay varias personas cerca Eh No, porque hemos estado juntos y se ha iniciado actividad Sí, así que tendría que ser Oni Oni, estás a mí Tendría que ser Oni, creo yo ¿Y el Oni, qué prueba era? Eh El Dodge El Dodge Pero es que vete atrás a ver ¿Dónde coño está su habitación? Donde murió, tú Creo que está al fondo, pero claro Sí, voy para allá a mirar a ver qué pasa Total, a mí me suena atrás como no morí No, hombre No, vale, si veo el cadáver, no sé No pierda más dinero Si no, son y si suelte, suelte Si no, no Sí, venga, porque no es por culo Venga, vamos a darle Que yo tengo ganas de comer coño ¡Acállame! Hombre, hombre, hombre ¿La has puesto en el Silve? ¿La has puesto Silve? Sí, sí la he puesto La he puesto, la he puesto Los gemelos Me voy a cagar en su puerto Eran los putos gemelos Eran los putos gemelos Una prueba estaba mal No Cuando se camuflan bien No sé, que atacan Coño Yo no quiero darle Porque tengo un numerito muy nice ahí arriba El 69 Mueve bien la muñeca O haz trampa Ya que eres alto coño Trampa, pasa la mano por encima Mira como lo intenta Hola, toma por culo la pelota Me voy a cenar también Sí, no, yo voy a echar ya para ¿A quién mandamos a la pi por la...? No sé, voy a mirar A un tal Junstress, ¿qué te parece? Hombre, te los puedo mandar a ti Y después te los manda a los otros Esto basta Muchas gracias por la RAID Pero justo llegas para que nos vayamos O sea, justo lo vas a hacer a la RAID Te la preparo yo si quieres Espera, espera Te lo puedo mandar yo a la RAID Vale, manda a la RAID A quien quieres Yo tengo a Joy Que está en VRChat Joy Leifart Yo tengo un huevo de gente ¿Cuántos tienen tu gente? El que tenga menos, vamos Hay uno que acaba de empezar ahora mismo ¿Cómo? Gonzo Retro Acaba de empezar ahora mismo O sea, hace un minuto Gonzo Retro Sí Sí Sí, que va a estar con Retro Con Retro No lo escucho No, no ¡Se va el postal! Se va el postal 2 Aquí se enviamos No sé que me suena Tengo a Ken Silk también A lo mejor te suena ¿Quién? Ken Silk ¿Te suena? No Pásame el nombre por Discord Voy a cambiar de pantalla ya ¿Pero de quién? ¿El primero o el segundo? Es que el primero por ejemplo Nunca he hecho RAID Por eso, tío ¿Qué es? ¿Qué es este? El que se va el postal ahora Que está poniendo literalmente Hoy noche salvajadas compuestas 2 No mire esto Señor Twitch En plan Señor Twitch Por favor No mire mi canal Que me marean A ver Gonzo Retro Tiene un Gonzo Con un DeLorean Te puedo preparar RAID Si quieres Te escribí un bar RAID ¿Eh? Ah, con el Sí, ¿no? Sí, sí, sí Por mí sí Te lo preparo yo si quieres Y así te ahorro problemas A ver, preparala Que tú ahora mismo Estabas un poco mal Así que nada Gracias Muchísimas gracias Por mi desgrasa Yo no puedo Por mi desgrasa De verdad Tener que serlo a toda mano Ah, no pasa nada Lo hago yo Si puedo hacer Este canal Y escribir aquí El nombre que me has enviado Y le hago control V Y a tomar por vuelo Así que nada Muchísimas gracias Por haber pasado A los pitazos Y a la RAID Muchísimas gracias a todos Nos veremos Otro día Por aquí Por el canal de Rampage Por otro canal No sé Así que nada Ahora os dejo con Con esta personita Espero que lo paséis bien Y nada Muchísimas gracias Así que Id subiendo Porque eso os da puntitos Para el canal Y os da sustos Y los sustos son malos Para mí Pero buenos para ustedes Así que Como sé que soy una Panda de Algunos Un poco capullos Ahí va la RAID Y nada Nos vemos Otro día Que tengan Que tengan Bonitas fiestas De Semana Santa Porque yo seguramente Estaré inactivo Que me voy de vacaciones Así que Tenéis a Gato Que a lo mejor A la directo No lo sé Yo tengo que trabajar La semana que viene Así que sí Yo no tengo vocaciones Así que nada Gracias a Guapetones Para que os den apoyo Así que muchos besitos Y nos vemos Yo te daré mucho apoyo Así Te ha sido guapetones Para estar aquí Nos vemos Al ataque Al ataque